Muy buenas tardes, perdón, buenas tardes porque son la una de la tarde. ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos nuevamente aquí en mi canal, Salvadoreña en California 503, su canal. En el día de ahora yo quiero compartir con ustedes la preparación de unas ricas, deliciosas papas con huevo. Créanme que quedan deliciosos y súper fácil de preparar. Y voy a estar usando las papas que mi hermana Teresa cosechó ahí en su balcón del apartamento donde ella vive. Ahí está el video por si gusta pasar a verlo, ahí sale donde ella la está sacando de la tierra, la estamos lavando y la estamos mostrándoles a ustedes aquí en mi canal de YouTube. Bueno, eso es de dónde se trata este video, les voy a compartir cómo yo la voy a preparar, todo muy fácil y muy deliciosa. Es que si quiere ver cómo me quedan estas ricas, deliciosas papas con huevo, quédense y véanlo hasta el final. Les doy la bienvenida a todos ustedes por estar aquí y por siempre estarme apoyando, así es que a empezar. Pues vean ustedes, aquí tengo las papas, estas son las papas que mi hermana cosechó y las voy a lavar y voy a lavar los tomates. También tengo tomates, los tomates también estos ella los ha cosechado, los que cosecha ahí en el trabajo. También les he grabado un video enseñándoles los tomates. Aquí tengo un pedazo de cebolla y tres huevitos. Se faltará aquí el aceite, consomé de pollo y un poquito de sal. Así es que voy a lavar las papas y los tomates, ¿ok? Vamos a hacerlos bien, bien lavaditos todos para poder empezar a usarlos para cocinarlos. Y aquí ya estoy poniendo las papas para poder asancocharlas. Yo sé que está más grande la olla que las tres papitas, pero ahora voy a ir a ver si me encuentro una olla. Pequeñita, porque no tengo pequeñas. Lo vamos a cocer a fuego mediano. Mientras este ya lavé los tomates, le voy a quitar esta cosita verde que tienen aquí. Y a este le voy a quitar el culito este. A mí me gusta destripar los tomates con las manos porque el juguito queda más, más, como les digo, le sale mejor para que nuestra comida quede más delicioso. Miren, este le quité el tronquito, el culito, pero tengo mis manos muy, pero muy bien lavaditas. El tomate ya destripado. Ya puse aquí los huevos en este contenedor. Los puse así porque a veces los huevos salen batidos o salen feos. Y es mejor ponerlos aquí antes de, en vez de quebrarlos, donde está uno ya, perdón, donde está uno ya friendo la verdura. Así es que vamos a esperar a que esté la papa para seguir con el procedimiento. Bueno, miren, aquí estamos ya revisando las papitas. Ya este ya se le soltó la cascarita. Bueno, miren, ya este, bajé la, ya la papita. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar toda la cascarita para machucarla. Vamos a destriparla, machacarla, apelmazarla. No, vamos a destriparla, ¿ok? Vaya, aquí está ya las tres papitas. Voy a incorporar la cebolla, le voy a incorporar la cebolla. Ustedes le pueden poner la cebolla más picadita si gustan. Voy a incorporar el tomate. Ah, les recordaba, les quiero recordar que esto también lleva chile verde, o sea, chile dulce. Pero yo no le puse porque no tengo, ¿ok? Lleva el chile, la cebolla y el tomate. Le voy a poner un poquito de consomé de pollo. Ahora le voy a dejar ir la papita. Vamos a revolverlo. Todo junto. Como les vuelvo a repetir, le pueden poner chile dulce, pero como les digo, yo no tengo, no le puse, no, porque esto lleva chile dulce. Aquí se me olvidó explicártelos al principio del video, cuando les estuve mostrando lo que le iba yo a poner. Lo voy a probar. ¡Qué rico! Le falta un poquito de sal. Acuérdense que no le he puesto sal, solo le he puesto consomé de pollo. Le voy a poner un poquito, una pizca de sal y lo vamos a revolver. ¿Ok? Vamos a batir bien los huevos para poner, para agregárselos a la papita. Le vamos a agregar los huevos a la papa y a revolver todito. Van a decir, pero eso es fácil. Sí, muy fácil, pero ¿saben qué es lo bueno? Es lo económico y delicioso que quedan estas papas con huevos. De aquí voy a compartir con mi hermana, Teresa y su esposo, para que vean la delicia de papas que cultivaron en su balcón. Quiero mandarle un fuerte saludos a todos ustedes que me ven aquí, que pasan a ver mis contenidos, a ver mi video, que los que me ponen sus comentarios y los que me ponen comentarios está bueno. Lo bueno es que pasan a ver mi video y me están ayudando a crecer más con el tan solo darle la vista a mis videos. Es una gran ayuda. Que Diosito me los bendiga y pues gracias nuevamente les digo por estar aquí dándome su apoyo. Es que voy a seguir moviendo. Bueno, como ustedes están viendo, esto ya se cocino. Ve que no quedó ni manteca ni aceite en la cacerola. Está quedó sequito y pues ya está. Apagar el fuego y hacer vir el plato. Ahí está. Estas son las ricas y deliciosas papas con huevo o papas en huevo. ¿Sabes? Estas son papas orgánicas que es lo más rico. Vaya, miren, amigas y amigos, aquí está la parte final del rico, la rica, deliciosa papa con huevo. Como pueden ver, yo lo acompañé con unos frijoles licuados fritos y una tortilla. Lo podemos acompañar con lo que usted me guste, una ensaladita o un arrocito o así y le pueden poner un pedacito de queso, crema o aguacate. Ahí es el gusto de cada quien. Pues yo así lo voy a disfrutar y pues miren, es súper fácil y delicioso. Así es que esperando les haya gustado mi video, gracias por todos, todos, todos sus comentarios, tu gran apoyo hacia mi canal de YouTube y esperando que sea de sus agrados mis videos. Es que esto ha sido todo por el día de ahora mis amigas y amigos. Que Dios me los bendiga y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.